Ucrania teme la muerte de más de 60 personas en el bombardeo a una escuela en el este del país. El sótano del centro servía como refugio a casi un centenar de personas, de las que 30 pudieron ser rescatadas. Entre los restos de la escuela incendiada se han hallado dos cadáveres. Nuestros equipos de emergencias van a limpiar los escombros con la máxima rapidez, aunque solo hay una posibilidad muy pequeña de que alguien haya sobrevivido, pero esperamos lo mejor, ha dicho el gobernador de la provincia de Lugansk. En la región de Donetsk, también en el Donbass, los ataques no han cesado en todo el fin de semana. Durante la noche el ejército ruso ha destruido cuatro aviones, cuatro helicópteros, tres drones y una lancha de desembarco ucraniana en las inmediaciones de la isla Serpiente en el Mar Negro, según el Ministerio de Defensa. Su portavoz anunció también la destrucción de una corbeta ucraniana cerca de Odessa. En el sur, en la ciudad portuaria de Mariupol, la evacuación sigue su curso. Ya han salido de la acería de Asovstal las últimas mujeres, niños y ancianos que el sábado fueron trasladados en autobuses a un campamento temporal cerca de la frontera con Rusia. Está previsto que lleguen a Saporilla, donde ya hay todo un dispositivo desplegado para atender a los ciudadanos y soldados heridos que todavía están en Mariupol. Pese al incremento de los ataques sobre la planta siderúrgica en las últimas horas, los soldados ucranianos insisten en que no se rendirán.